Señor, tenemos milagros, a ti venimos en procesión. Tú, que le debemos a implorar tu bendición. Vamos de guía a nuestra sana, la esperanza, la caridad, tu amor divino. Nos ilumine, nos agarrirnos en tu hogar. Señor, de los milagros. A ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Con vasos firmes de buen cristiano. Señor, hagamos grande nuestro peor. Y unidos todos, con una fuerza, te suplicamos. Tus fieles devotos. Señor, de los milagros. Aquí venimos en procesión. Tú, fieles devotos a implorar tu bendición. Amén. Amén.